Le mandamos uno de los temas sabrosos, sí señor, que el día de hoy nos está acompañando, sí señor, queremos dedicarle este tema a mi gran amigo, el famoso Flamita de los Mayines de la 25, sí señor, que el día de hoy nos estuvo acompañando y que nos vino a pedir esta rola y con gusto le complacemos. Vamos a bailar el tema que se llama y nos dice, la cumbia del tequilito. La cumbia del tequilito. Vamos a bailar la cumbia del tequilita, sí señor, abrimos el disco compacto ardilla, CD número 2 de la noche. Vamos a bailar la cumbia del tequilita. ¡Abrazo! Vamos a bailar, pero que sabor, que sabor, me gusta como inicia la rola y qué. Soy... ¿La cumbia? ¡Del tequilita! ¡Del tequilita! La ardilla panzona. ¡Oh! ¡Oh! El fantástico sonido de caricia. Vamos a bailar. Suena bonito, suena perrón. Camina por caminar, el Inge Rodríguez, nunca le vamos a fallar. El famoso Quique y su gran amor, Laurita. Todos los faraones de las Calacinco. El famoso Carlos, los malditos clipes de corazón. ¡Sí! El famoso Conejo. ¡Alequita! ¡Las Calacinco! ¡Oh! ¡Chévere, que chévere, que chévere! ¡Con camionquita! Llegó la banda de Chevy Blanco. Para la famosa Ana. Para Betty. Para Alejandra. ¡Sue! ¡Banda de Chevy Blanco! Mi compadre C, 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 Roberto, C, Lomo. ¡Banda de Caricia! Llegó el famoso Ahmed. ¡Voy de corazón! ¡Mi famoso Toño! ¡Los malditos killer! Mi pequeño Anthony. Ese Toño Pollo Gallo, malditos killer. ¡Sanperra B! ¡Alex Inalcanzable! ¡Sí! ¡Sí! El fantástico sonido de caricia. ¡Epa! Llegó el famoso Rufén, malditos hippies. ¡Y michelonas en Diablo! El famoso Cacahuete. Santa María. Don Alcita. ¡Ajó! ¡Gelalo! ¡Sí! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! El fantástico sonido de caricia. El famoso Rony. La banda de Chevy Blanco. ¡David! Y malditos hippies de corazón. ¡Qué banda con Arturo! ¡Siempre corazón! ¡Sí! ¡Ya! ¡Búsela! ¡Sabroso! ¡Cómo dice! ¡Cumbia, cumbia! El fantástico sonido de caricia. ¡Grabale bonito Dexter TV! ¡Un tequinita! ¡La famosa Alexa! ¡En el barrio de la USA! ¡Nacimos en el maldito callejón! ¡Crecimos! ¡Renegados Plus! ¡Así nos pusimos! ¡El maldito World! ¡Ese mueve las gaspe! ¡Mi canal El Piojo! ¡El famoso John! ¡Ese Giovanni Tato y el Ojos del Malo! ¡El Burrito! ¡Toda la banda USA! ¡El famoso Richard Santinés! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡El famoso Mollito! ¡Una biotita! ¡Más tequilita! ¡Los famosos cuatro locos! ¡Esos cuatro Morris de corazón! ¡Con caricia de corazón! ¡Para Jimmy! ¡Y su gran amor, amor amor! ¡La hermosa Belén! ¡El famoso Changi Squawtre! ¡Su pequeña Kaori! ¡Y el pequeño Santi! ¡Primería Cuatro! ¡Póntalele! ¡Y el favor! ¡Un tequilita! ¡El famoso Nash! ¡Los de los fresas de manantiales hoy! ¡Y se! ¡Un tequilita! ¡Lamita! ¡Mallinas de los 25! ¡Epa! ¡Opa! ¡Micheladas y el diablo! ¡Eh! ¡Oye Lalo! ¡Ya nos acompaña! ¡Es el nuevo... ¡Nos da los banditos de la Juárez! ¡Siempre contigo caricia! ¡Caricia! ¡Súbele! ¡Y el famoso... ¡Sé! 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 ¡Sé lobo! ¡Con la voz de artilla! ¡Y que suena de maravilla! ¡A qué pinche te vas oíste! ¡Cúrgela! ¡Todos los piperos, truquis, sanadre, cholula! ¡El famoso Jimmy Javi! ¡Ay de corazón! ¡El famoso Neto Pagrellena! ¡Ese güero Palma! ¡El famoso Muelita! ¡El delfino Chore! ¡San Francisco E.K.T.P.! ¡Más de milena! ¡Todos los cuellos negros! ¡Soy la gente de Puebla Capital! ¡Puro caricia de corazón! ¡Arrieros somos y en el camino estamos! ¡Renegados Cruz! ¡Así nos reportamos! ¡De corazón! ¡Cumbia! 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 ¡Caricia! ¡Vámosla! ¡Caricia eres como la cerveza corona! ¡Tu calidad no tiene fronteras! ¡El famoso Dosis! ¡Mi canal de Trevo! ¡El famoso Gregory! ¡Todos los que faltaron! ¡Siempre cariciados de corazón! ¡Soy la gente de Puebla Capital! ¡Michelada es el diablo! ¡Y su señor esposa en la Quintita! ¡Para la hermosa Alexa! ¡La gente de la Colonia Libertad! ¡Ahora el César! ¡Para ser chivón hay que ser cabrón! ¡Y no mamador! ¡Michelada yasmín! ¡Todos tus salgadotes chamacotes! ¡Tres de acá! ¡San Pedrito del Mar! ¡El famoso chulo Sammy Asboros! ¡De Zebra Miami! ¡El famoso Desarreo! ¡Siempre contigo pero para siempre contigo chica! ¡El fantástico sonido cariciado! ¡El fantástico sonido cariciado! ¡Rubert! ¡Toda la hippie maría 2000! ¡Changuis, cuaustle! ¡Y su gran amor, 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 amor! ¡Oye Nalo! ¡Este es el nuevo sabor de la cú! ¡Para la hermosa Ale! ¡Y su gran amor! ¡Súbele! ¡Qué pinche madriza te iban a meter! ¡Voselan! ¡La banda de Chevy Blanco! ¡Todos los pitufos malditos hippies de corazón! ¡Oh! ¡El fantástico sonido cariciado! ¡La hermosa Marita! ¡Oh! ¡Un tequilita! ¡Chevere que chevere! ¡Un tequilita! ¡Chevere que chevere! ¡Un tequilita! ¡Chevere que chevere! ¡El famoso mollito! ¡Siempre el corazón! ¡Eh! 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 ¡Zeloma! ¡Y Manny Martínez! ¡Ahora también mi tardextr TV! ¡Ja! 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 ¡Vámonos! ¡Lluvia cariño y cinemana! ¡Llegó la banda masotiana! ¡Anunciando su guerra! ¡Todos chicos fans! ¡La gente es el Matín de la Mapa! ¡Una raza loca, loca, loca! ¡El famoso 13! ¡Ese Carmelo Bonillo! ¡La famosa Mara! ¡Para Pera Romano! ¡Hol de corazón! ¡Raza loca, sí señor! ¡El fantástico sonido cariciado! ¡Mi cariño, el famosillo! ¡Hori! ¡Hori! ¡Petri! ¡Hana! ¡Alejandra! ¡Sí señor!